Aunque no quieras verme Es un gran error Desde el día que te fuiste Mi mundo se paró Sin ti no, no sé quién soy Porque tú eres mi destino Uno en un millón Porque tienes que creerme Te hablo con el corazón Tú me completas cuando te miro Cuando me toca siento que vivo Tú me completas con cada beso Cuando me voy y cuando regreso Tú me completas con tus palabras Cuando me dices cuánto me amas Tú completas toda mi vida Pero tu adiós la dejo vacía Si supieras mi vida Como estoy sin ti Muriéndome de amor Recordarte me hace sufrir Ya no sé vivir Con este dolor Desde el día que te fuiste Mi mundo se paró Sin ti no, sin ti no, no sé quién soy Porque tú eres mi destino Uno en un millón Porque tienes que creerme Te hablo con el corazón Tú me completas cuando te miro Cuando me toca siento que vivo Tú me completas con cada beso Cuando me voy y cuando regreso Tú me completas con tus palabras Cuando me dices cuánto me amas Tú completas toda mi vida Pero tu adiós la dejo vacía Tú me completas con cada beso Cuando me dices cuánto me amas Solo tú Solo me dices cuánto me amas Solo tú Solo tú Mi amor Cuando te miro Cuando me toca siento que vivo Tú me completas con cada beso Cuando me voy y cuando regreso Tú me completas con tus palabras Cuando me dices cuánto me amas Solo tú Solo tú Toda mi vida Pero tu adiós La dejo vacía